Saludos comunidad de CPS. Quiero apoyar a todos a Llevar Naranja el viernes 2 de junio para levantar la conciencia sobre la violencia con armas de fuego. El color naranja tiene importancia particular para nuestra comunidad de CPS porque rinde homenaje a la vida y legado de Hadilla Pendleton, una estudiante de CPS que fue víctima de la violencia con armas de fuego hace 10 años. El Llevar Naranja no es la única manera en que recordamos a Hadilla y los otros estudiantes que hemos perdido. También estamos invirtiendo en los recursos que mantienen a nuestros estudiantes seguros dentro y fuera de la escuela. La seguridad de nuestros estudiantes es la primera prioridad de todo el equipo de CPS todos los días del año. Nos da orgullo Llevar Naranja el 2 de junio para simbolizar esta responsabilidad y nuestro optimismo por un futuro más seguro para nuestras comunidades escolares. Muchas gracias.